Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. También quiero agradecer la presencia de las consejeras de Economía y de los viceconsejeros de Hacienda de las dos comunidades, de Castilla y León y de Madrid, del secretario de Estado de la Seguridad Social, de los presidentes y los directores de Empresa Familiar de Castilla y León y de Madrid, de los presidentes de las patronales de Castilla y León, Ávila y Valladolid, de los presidentes de las Cámaras de Comercio de Segovia y de Valladolid y de la Cámara de Comercio e Industria Italiana, del presidente del Consejo Económico y Social y del secretario del Consejo General de Economistas de España. Para los amigos tuiteros que estáis en la sala, os comunico que el hashtag del evento es Almohadilla Foro Guadarrama 16. Lo tenéis ahí escrito, por si alguno quiere tuitear en el acto, que me consta que seguro que alguno lo hará. En primer lugar, permitidme que me presente, para los que no me conocéis, soy Alberto Cajigas, director de la revista Castilla y León Económica, que justo va de cumplir 20 años. Y yo puedo decir que, bueno, gracias a Dios tenemos un buen estado de salud. Para mí es un honor hoy presentar el segundo foro Guadarrama, organizado por nuestra revista, con el patrocinio de Banquia y de gestión sodical, que es un instrumento financiero complementario para el crecimiento y establecimiento de nuevas empresas en Castilla y León. Además, también quiero agradecer la colaboración de Iberaval, Europac, Sperguan e Ibeco, y la implicación en esta iniciativa de Empresas Familiars de Castilla y León, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, las patronales de Castilla y León y de Madrid, CECALE y CEIN, y el Consejo General de Economistas de España. Como muchos de vosotros ya sabéis, el foro Guadarrama fue constituido el pasado año por Castilla y León Económica, con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre Castilla y León y Madrid, fomentar las sinergias entre las empresas de ambas comunidades autónomas y consolidar un punto de encuentro para facilitar el networking tanto entre el ámbito empresarial como político de ambas regiones. Además, desde que se celebró el primer foro del año pasado, pues bueno, nosotros ya nos han comunicado que ha habido algún movimiento, alguna alianza entre empresarios de Madrid y de Castilla y León, que yo creo que es lo más importante que puede surgir de encuentros como este. Cuando lanzamos el proyecto, no podíamos pensar que esta iniciativa iba a tener tanto éxito, por el buen recibimiento que ha tenido y por la asistencia hoy aquí de más de 300 empresarios y directivos que nos acompañáis en esta sala. Os tengo que confesar que en el último mes, Castilla y León Económica ha celebrado dos actos en Valladolid con la asistencia de más de 1.400 personas, y pensábamos que la asistencia de tanta gente nos iba a restar hoy afluencia aquí en Madrid. Pero bueno, podemos comprobar que no ha sido así, y eso que a todos nos pagan por dirigir a nuestras empresas, no por asistir a los actos de Castilla y León Económica. Así que hoy estoy doblemente agradecido porque estáis aquí con nosotros. Con el objetivo de impulsar el Foro Guadarrama y como novedad, este año hemos constituido un prestigioso Consejo Asesor que se reunió el pasado mes de abril y que quiero compartir con vosotros un breve resumen de esa reunión a través de un vídeo. El Consejo Asesor del Foro Guadarrama acordó en su primera reunión redactar una serie de propuestas para remitirlas a los gobiernos de Castilla y León y Madrid con el fin de optimizar las sinergias entre ambos mercados, intensificar las relaciones entre las empresas de las dos regiones y los responsables de sendas administraciones autonómicas y generar nuevos negocios. Durante el encuentro celebrado en el Club Financiero Génova de Madrid, se informó que el 30% de los proyectos de inversión de nuestra comunidad autónoma procede de la región vecina, aunque hasta el 38,5% de los empresarios castellano y leoneses considera que no se aprovechan las oportunidades de negocio que ofrece Madrid, según una reciente encuesta. El Foro Guadarrama es una iniciativa de Castilla y León Económica, apoyada por Bankia, con el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre ambas regiones. A la primera reunión de su Consejo Asesor asistieron Miguel Ángel García Martín, Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Carlos Martín Tobalina, Viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, José Ignacio Goiri Golzarri, presidente de Bankia, Amalia Blanco, directora general Adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia, Santiago Aparicio, presidente de CECALE, Alberto Zoilo Álvarez, miembro de la Junta Directiva de ADEFAN y presidente del Grupo Interfunerarias, Félix Seguía, miembro de la Junta Directiva de Empresa Familiar de Castilla y León y presidente de Iberesnac, Clemente González Soler, presidente del Grupo Alibérico, José Rolando Álvarez, presidente del Grupo Narte y de Iberaval, Jaime Revilla, presidente de Ibeco España, Daniel Carreño, presidente de General Electric España y Portugal, Rafael Miranda, presidente de Acerinos y de APD, Lourdes Fuentes, presidenta de Roan Inmobiliaria, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Quiero compartir con ustedes un breve resumen de las conclusiones que salieron de esa reunión. Y, además, como en esta iniciativa queremos implicar a toda la sociedad civil, que yo creo que es lo más importante, en estrechar las relaciones entre ambas regiones, os pido, por favor, que también, los que estáis en la sala, y si así lo consideráis oportuno, nos enviéis sugerencias y propuestas al mismo hashtag, al foro Guadarrama16, o al correo electrónico foroguadarrama.castilla.economica.es. Aparece en la pantalla ambas direcciones. Entonces, si queréis hacernos algunas propuestas que enriquezcan los que voy a decir después, pues, oye, nosotros estamos encantados. Tenemos de fecha límite, porque, como todo en esta vida, hay que poner una fecha límite, que sería el próximo 17 de junio, ¿no?, para recibir vuestras propuestas. Estas recomendaciones, tanto a las que os voy a comentar como a las que nos enviéis vosotros, se incorporarán en un documento que queremos enviar a los dos gobiernos regionales, de Castilla y León y de Madrid, con el fin de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre ambos mercados. De verdad, nos gustaría mucho que nos aportárais vuestras ideas. Respecto a las conclusiones del Consejo Asensor del Foro Guadarrama, quiero destacar la siguiente. Uno, es preciso aprovechar y optimizar la proximidad geográfica de ambas regiones, también las infraestructuras con las que cuentan y la complementariedad de ambas economías productivas. Dos, la expansión de Madrid debería de pasar por Castilla y León, y Castilla y León puede convertirse en el principal proveedor de Madrid. Tres, Castilla y León y Madrid son dos territorios hermanos. Su singularidad es, precisamente, que no hacen gala de ninguna singularidad, según la observación muy atinada de Carlos Martín Tobalina, que nos acompaña aquí, el viceconsejero de Economía. Yo creo que eso es importante. Ninguno hacemos bandera de ninguna singularidad. Además, tienen, y esto también es curioso, tienen estabilidad política y en la actualidad gobiernos del mismo signo político, algo que no pueden decir todas las comunidades autónomas. Y cuatro, precisamente, por esa complicidad entre ambas regiones, existe confianza entre Castilla y León y Madrid, que es la base para iniciar cualquier negocio y consolidar las relaciones. Ahora veamos un breve resumen de cuáles son las ventajas que ofrece Castilla y León a Madrid. En primer lugar, Castilla y León ofrece a Madrid un territorio extenso, con gran riqueza medioambiental, abundancia de agua y es líder en energías renovables. Además, pues sí, una amplia oferta de suelo industrial. Precisamente, hace 20 días, el Gobierno de Castilla y León lanzó una medida consistente en una rebaja superior al 40% en el precio del suelo industrial y de los parques tecnológicos. En segundo lugar, Castilla y León ofrece a Madrid el talento de unos recursos humanos cualificados, ya que existen nueve universidades públicas y privadas. Y, además, el coste salarial es inferior al de Madrid. Tres, Castilla y León puede facilitar las alianzas empresariales con Madrid al tener una clase empresarial que, en su mayoría, basa su gestión en valores como el esfuerzo, la honradez, la prudencia y la visión a largo plazo. Un buen ejemplo de eso son las empresas familiares que hoy nos acompañan en esta sala. Cuatro, Castilla y León puede aportar un sector de turismo interior consolidado gracias a su vasto patrimonio. Os recuerdo que concentra más del 50% del patrimonio histórico y artístico de España, que es mi complementario con el turismo cultural y de compras que posee Madrid. Por otra parte, Madrid también puede ofrecer una serie de ventajas para Castilla y León, según el Consejo Asesor Fuero Guadarrama. En primer lugar, Madrid podría ubicar parte de su industria en el territorio de Castilla y León, ya que en el ámbito industrial existe una clara complementariedad. Dos, Madrid puede ejercer defecto de arrastre de Castilla y León debido a que es una comunidad autónoma con proyección internacional y una visión global. Tres, Madrid ofrece el mayor y más dinámico mercado de España. Con estabilidad en sus políticas económicas, fiscales e industriales. Cuatro, Madrid ofrece un aeropuerto internacional, mi próximo a Castilla y León, que facilita a las empresas de Castilla y León su salida a los mercados exteriores. Este es un breve resumen de las conclusiones del Consejo Asesor del Fuero Guadarrama. Y, por favor, os insisto en animaros a que nos enviéis las vuestras, vuestras sugerencias. A continuación, cedo la palabra a José Ignacio Guarigolzarri, presidente de Bankia, a quien quiero agradecer personalmente su presencia hoy en este acto y su apoyo e implicación en el Fuero Guadarrama desde el primer momento en que le presentamos el proyecto. A José Ignacio no necesita presentación, pero yo, como periodista que soy, me voy a permitir la licencia de hacer un apunte. Solo me queda apuntar que su gestión en Bankia yo creo que trasciende la del ámbito financiero al convertirse su figura en un modelo para el resto de la sociedad española, muy necesitada de referentes en los que fijarse al estar desorientada y, sobre todo, su aliviantada por los recurrentes casos de corrupción, los nacionalismos plañideros y el auge de los populismos trasnochados. José Ignacio, no lo quieras. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, y muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Quiero dar las gracias, por supuesto, a Alberto por sus cariñosísimas palabras y por haberte tomado el gran trabajo que te has tomado tú personalmente en organizar este acto. Y quiero empezar por decir que, para mí, como presidente de Bankia y como miembro del Consejo Asesor del Foro Guadarrama, pues es un gran honor estar hoy aquí con todos vosotros. Porque el Foro Guadarrama, como muy bien ha comentado Alberto, pues tiene como objetivo fundamental fomentar los negocios entre las empresas de la Comunidad de Madrid y de la Comunidad de Castilla y León. Y aquí, en Bankia, nos sentimos tremendamente identificados con este objetivo. Y nos sentimos tremendamente identificados con este objetivo por varias razones. En primer lugar, porque es parte de nuestra historia. Bankia es el producto de la fusión de siete cajas de ahorros, dentro de las cuales estaban Caja Madrid, Caja Segovia y Caja Ávila. Y, por tanto, esta labor de puente, pues es consustancial para nosotros en Bankia. De alguna manera, y si me permitís la expresión, es parte de nuestro ADN. Pero es también consustancial con nuestra realidad hoy. Porque hoy contamos, en las dos comunidades, con la confianza de 130.000 empresas que están trabajando con nosotros. Confianza que, por supuesto, nos llena de satisfacción y, por supuesto, que nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Y, en este sentido, queremos poner a disposición de estas empresas una potente red especializada que tenemos a lo largo de los dos territorios. Esta red, por supuesto, y en primer lugar, tiene como objetivo financiar al tejido productivo a las pequeñas y medianas empresas de ambas comunidades. En lo que llevamos de año, y por daros un ejemplo o un dato, en lo que llevamos de año, Bankia ha financiado a las pequeñas y medianas empresas de las dos comunidades con más de 2.700 millones de euros para proyectos concretos y proyectos de crecimiento. Pero pretendemos también que esta red, además de financiar, por supuesto que sí, sirva para escuchar y para atender al empresariado, ayudando a esta labor de puente y ayudando a descubrir las oportunidades que hay en ambas comunidades. Y esto se debe hacer desde una doble dirección. Por un lado, cobra todo el sentido el apoyo a los empresarios castellano-leoneses que pueden ver en Madrid un mercado muy atractivo, pero al mismo tiempo lejano y complejo. Y, por otro, también aplica a los empresarios madrileños que tienen en Castilla y León un mercado natural de expansión. Y todo esto es posible porque, además, estamos hablando de dos regiones que cuentan con excelentes infraestructuras de comunicación y que tienen, además, claros elementos de complementariedad en sus economías productivas, como muy bien ha comentado Alberto. Por tanto, este es nuestro compromiso y, además, estamos encantados de asumir este compromiso. Y con esta referencia, me gustaría, ya centrándome en el título de mi presentación, adelantaros que voy a estructurar en dos grandes capítulos mi presentación. En primer lugar, me gustaría compartir con todos ustedes, con todos vosotros, como estamos viendo nosotros, la situación actual del sector financiero, tanto en Europa como en España, para, en segundo lugar, compartir también cómo estamos viendo las realidades de Bankia. Qué es lo que hemos realizado, cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestro diagnóstico desde ese punto de vista y compartir también cuáles son nuestros objetivos y nuestras aspiraciones. Comenzando por el primer punto, es decir, cuál es la situación del sistema financiero español, pero, vamos, las mismas consideraciones que voy a hacer del sistema financiero español son perfectamente aplicables al sistema financiero europeo, es cierto que hablar de Banca hoy es hablar de un sector que está en plena transformación. Hablar de Banca hoy es hablar de un sector que tiene unos enormes retos de cara al futuro. Y si tuviera que estructurar los retos que la banca tiene cara al futuro, yo creo que hay tres que son singularmente importantes. En primer lugar, retos de la regulación. La banca hoy está sujeta, está sometida a una regulación creciente y no siempre bien ordenada. La verdad es que la regulación está afectando a todo nuestro modelo de negocio y, además, está requiriéndonos niveles crecientes de capital, lo que hace más difícil su rentabilización. En segundo lugar, la banca está sometida a fuertes presiones en su rentabilidad, en su línea de ingresos, como consecuencia de unos tipos de interés muy cercanos a cero. Esto no es un elemento estructural, pero vamos a tener tipos de interés cercanos a cero en los dos o tres próximos años. Y esto se ve acompañado en algunos países, como es el caso de España, por un proceso de desapalancamiento de la economía, por bajos crecimientos, digamos, de los saldos de crédito. La combinación de bajos crecimientos de los saldos de crédito con tipos de interés muy bajos, lógicamente, genera una fuerte presión sobre nuestra línea de ingresos. Y, en tercer lugar, además de la regulación y esos tipos de interés cercanos a cero, en tercer lugar, decía, la banca está sometida a fuertes tensiones estratégicas. Somos un sector en transformación con tensiones estratégicas. Y lo somos porque los hábitos de nuestros clientes están cambiando de forma muy rápida. Y, además, se está retroalimentando este cambio con una revolución tecnológica que hace que realmente las barreras de entrada dentro de nuestro sector estén bajando y que haya nuevos competidores que quieren entrar en nuestro sector y romper el estatus quo actual. Posiblemente habrá otras amenazas, pero creo que con estas tres amenazas yo creo que ya es suficiente. Y, además, tengo que decir que esta situación es una continuidad, una continuidad, además, sin ningún parón, que viene a suceder a la crisis financiera que tuvimos en el año 2007-2008 y que duró hasta el año 2012 en su primera fase. Tengo que decir que en este periodo, en este periodo de crisis financiera, el sector financiero, además de enfrentarse a los retos a los que antes he hecho referencia, tengo que decir que ha hecho una labor de transformación importante que me gustaría resumir mucho, pero que creo que es importante comentarla y compartirla con vosotros. En primer lugar, el sistema bancario español ha hecho un esfuerzo financiero muy relevante. Ha cargado contra sus cuentas de resultados, es decir, contra el patrimonio de sus accionistas, un volumen de provisiones que equivale al 30% del PIB español. Y, en segundo lugar, la banca ha hecho un durísimo proceso de ajuste, que tal vez no es muy conocido, pero que realmente ha sido muy relevante. Durante el periodo de esta crisis, se han cerrado 15.000 oficinas bancarias. Y durante el periodo de esta crisis, la banca ha reducido su plantilla en 84.000 personas. Este proceso, que creo que el grueso del proceso de reestructuración, ya lo hemos visto, pero creo que también este proceso de reestructuración continuará en el futuro. Y quiero decir que este esfuerzo de reestructuración ha sido muy diferencial en España respecto a otros países europeos. Muy diferencial, significativamente diferencial. Y gracias a este esfuerzo, hoy la banca española, creo que podemos decir con claridad, que la banca española es una banca solvente. Y esto no es mi opinión. Esto se deriva, en definitiva, de los resultados del ejercicio de transparencia que la EVA llevó a cabo el año pasado. Y en este sentido, por supuesto que tenemos retos muy fuertes, pero si tengo que elegir entre los retos que tenemos en este momento y los retos que teníamos en el año 2012, yo, sin ninguna duda, me quedo con los retos actuales. Porque hoy estamos hablando de rentabilidad, pero en el año 2012 estábamos hablando entonces de supervivencia y de solvencia del sistema. Pero, dicho lo anterior, como he comentado, el futuro no es sencillo. Nosotros tenemos, la banca tiene como sector, dos retos que me parecen muy importantes. Nos enfrentamos a dos retos fundamentales. Uno es el de la rentabilidad y otro es el de la reputación. Respecto a la rentabilidad, no me voy a detener demasiado, porque aquí cada entidad tiene que definir su propia estrategia y yo hablaré de la estrategia de banquia y cómo nos enfrentamos al reto de la rentabilidad. Pero sí me gustaría compartir con todos vosotros un tema que es muy relevante. Hoy, la rentabilidad sobre fondos propios de la banca europea y de la banca española es una rentabilidad baja. No solo en comparación con la rentabilidad sobre fondos propios que había antes de la crisis, que por supuesto es así, sino mucho más importante. La rentabilidad sobre fondos propios de la banca española está por debajo del costo de capital. La rentabilidad sobre fondos propios de la banca española está en el entorno del 5% y el costo de capital está en el entorno del 9%. Y esto, que puede ser y que es siempre importante, es especialmente importante en una situación como la actual, la regulatoria actual, que, como os decía anteriormente, está requiriendo, como consecuencia de la regulación, nuevos y mayores niveles de capital. Y es difícil a llegar capital cuando uno tiene una rentabilidad sobre fondos propios inferior a la del coste de capital. Pero, como decía, la rentabilidad la tocaré al hablar de banquia. El segundo reto al que hacía antes referencia es el de la reputación. La reputación y la imagen de la banca a mí me parece que es un tema muy importante. Es un tema muy importante que hay que ocuparse y preocuparse. Preocuparse, por supuesto, pero sobre todo hay que ocuparse. Y hay que ocuparse de la reputación de la banca en primer lugar escuchando lo que la sociedad nos está reclamando. Y, en segundo lugar, ocupándonos, explicando a la sociedad por qué somos de utilidad. Porque la sostenibilidad de un proyecto o de una compañía, de unas instituciones o de un sector está, ni más ni menos, en que la sociedad lo encuentre útil, en que la sociedad quiera que existamos. Y cuando uno escucha a la sociedad, es evidente que la sociedad está muy decepcionada con el funcionamiento del sistema financiero durante la crisis. La sociedad culpa en gran parte a los banqueros del deterioro que ha tenido su nivel de vida. Posiblemente, los banqueros no sean los únicos culpables. Habría que matizar que se entiende por banqueros. Y, desde luego, siempre he tenido para mí que, en este problema reputacional, han pagado muchas veces justos por pecadores. Pero yo no me voy a detener en este punto porque no me parece útil enzarzarnos en esta discusión. La dejo para los libros de historia. Yo prefiero pensar en el futuro y hablar del futuro. Y en una situación como la actual, a la hora de mirar al futuro, lo primero que debemos hacer es establecer una clara diferenciación con el pasado, con los comportamientos del pasado. En el caso de Bankia, esto se hizo desde una doble perspectiva. En primer lugar, realizamos un cambio total de personas de los consejos, tanto de BFA como de Bankia, en el mismo mes en el que yo me incorporé a las dos instituciones. Y, además, en el año 2012, definimos un código de valores de contenido auténtico que queremos que sea nuestra guía. y tenemos el convencimiento en nuestra organización de que ningún resultado ni ningún objetivo puede justificar la transgresión de nuestros valores. Pero, dicho eso, también es necesario hacer ver a la sociedad que un sistema financiero sólido es fundamental para asegurar el crecimiento sostenible de la economía española, lo cual es, a su vez, necesario para asegurar un mejor nivel de vida de los ciudadanos y es una condición necesaria para luchar contra la principal lacra que nosotros tenemos como sociedad que es la del desempleo. Porque, sin un sistema financiero sólido, la economía no se puede financiar y el impacto de esto en la creación de riqueza es absolutamente inmediato. Y debemos explicar también que el sistema bancario español compara muy bien en términos de eficiencia y calidad de servicio con el resto de sistemas europeos o de Estados Unidos. Y cualquiera de las personas y muchos de los que estáis aquí seguro que lo habéis vivido, cualquier persona que haya vivido fuera puede confirmar esta afirmación. Y un ejemplo de esto es que las hipotecas españolas tienen los tipos más baratos de Europa. Pero hay que explicar también y hay que explicarlo con absoluta claridad que un sistema financiero sólido para que sea sólido pasa por que sea rentable. Porque si la rentabilidad de un sistema bancario está por debajo del costo de capital que requieren los inversores el sistema estará infracapitalizado. Y si el sistema está infracapitalizado significa que no podrá incrementar sus carteras de crédito y en consecuencia significa que no podrá financiar a su economía siendo un freno para su desarrollo. Por tanto y este es un concepto que en mi opinión es muy importante una sociedad no debe pensar que los bancos no deben ganar dinero. Los bancos deben tener una rentabilidad ajustada porque los bancos no rentables o con rentabilidad insuficiente como para atraer capital son una rémora para la sociedad. La consecuencia de todo lo anterior es que debemos transmitir con absoluta claridad que el sistema financiero es clave para el futuro de una sociedad. Un sistema financiero que debe ser rentable porque debe prestar un servicio excelente a sus clientes a los consumidores y en definitiva a la economía real. Yo creo profundamente en este modelo y en este futuro y creo además que no estamos tan alejados de esa realidad pero creo también que debemos compartir esto con la sociedad con realismo por supuesto que sí y con gran transparencia pero también con gran convicción. Y es más me vais a permitir que dé un paso más y es que pienso que esto es bueno tener este convencimiento de la importancia de un sistema financiero es bueno para la sociedad como un todo no solo para el sistema financiero porque mantener una permanente sospecha como tenemos en estos momentos sobre el sistema financiero hace que a todos los niveles desde el regulatorio hasta el político se puedan tomar o se tomen decisiones que al final son subóptimas para el conjunto de la sociedad y son decisiones que en el corto plazo incluso pueden ser aplaudidas pero que en el medio y largo plazo mostrarán de forma evidente que son muy negativas para la sociedad. Y hasta aquí mis reflexiones para el conjunto del sector. Con esto paso si os parece a la segunda parte que como os había anunciado anteriormente la quiero centrar en Bantia. Y quiero empezar por decir que desde el primer foro Guadarrama que estuvimos aquí se ha producido o se produjo un hito muy importante. Para nosotros el 31 de diciembre del año 2015 del año pasado fue un año fue un dato o una fecha tremendamente importante porque terminábamos nuestro primer plan estratégico dentro del plan de reestructuración de Bantia. Nuestro primer plan estratégico que fue del año 2012 al año 2015. Y la verdad es que durante este periodo hemos terminado un periodo que creo que ha sido muy exitoso. Y ha sido muy exitoso porque como he comentado anteriormente en primer lugar nos hemos dotado de un consejo totalmente profesional y con un gobierno corporativo que lo hemos ido mejorando de forma que hoy las agencias externas consideran que las prácticas de gobierno corporativo de Bantia son las mejores dentro de las entidades financieras en España. En segundo lugar durante este tiempo hemos implementado un plan de reestructuración tremendamente exigente que desde el punto de vista financiero nos obligó a desinvertir 61.000 millones de euros en cuatro años. Pero mucho más doloroso y mucho más importante porque mucho más doloroso desde el punto de vista humano nos obligó a cerrar un tercio de nuestra red y pasar en términos de plantilla de 20.400 personas a 13.600 personas. Este esfuerzo de reestructuración en este esfuerzo de reestructuración de alguna manera hemos adelantado el camino que otras entidades están llevando en estos momentos. Y además durante este periodo hemos comenzado la devolución de las ayudas de los contribuyentes por un valor de 1.627 millones de euros a través por un lado de la privatización de un 7,5% de Bankia y por otro lado a través de los dos dividendos los dos primeros dividendos de la historia de Bankia. Además este año hemos recuperado el grado de inversión y en definitiva con este plan estratégico cumplimos todos los objetivos de nuestro plan estratégico. Para que veáis un poco lo que esto significa me gustaría compartir con vosotros que de hecho nosotros somos el único banco europeo que ha conseguido los objetivos de un plan de reestructuración con dos años de anticipación. Al final del año pasado y me parece importante que todos los conozcáis dentro de los seis grandes bancos españoles nosotros éramos el banco más eficiente el de mayor nivel de solvencia y el de mayor rentabilidad sobre fondos propios. En definitiva hoy Bankia es un banco muy solvente y muy bien capitalizado con un modelo de negocio capaz de generar capital de forma orgánica y repartir dividendos. Y esto es una gran noticia para todos vosotros porque todos vosotros sois accionistas de Bankia porque en definitiva los contribuyentes tienen más de un 60% del capital de Bankia. Pero todo esto es presente y el presente ya es pasado y lo que nosotros debemos pensar es en el futuro. Y en este futuro en Bankia tenemos que ser muy realistas porque tenemos enormes retos por delante retos que son comunes al conjunto del sistema bancario como he comentado en la primera parte de mi presentación. Nuestro objetivo para los próximos años para los tres o cuatro próximos años es seguir manteniendo dentro de los seis grandes bancos el liderazgo en eficiencia rentabilidad y solvencia. Y para ello tenemos una idea central nuestro foco va a ser el cliente escucharle y servirle y así nos hemos puesto como objetivo que al final de un periodo de cuatro años dentro de nuestro plan estratégico consigamos que transmitir a la mente del consumidor dentro de cuatro años cuando se hable de Bankia se hable de un banco que es cercano sencillo y transparente. Esto es fácil decirlo pero nos va a obligar nos está obligando a un gran esfuerzo. nos está obligando a repensar nuestros productos nuestros contratos y nos está obligando a cambiar nuestra organización que si queremos que el cliente nos vea como cercanos sencillos y transparentes tenemos que generar una organización cercana sencilla y transparente. Al final lo que nosotros queremos conseguir es el mejor binomio para nuestros clientes de una excelente calidad de servicio con un costo realmente competitivo y acotado pero para conseguir este binomio requerimos ser muy eficientes porque no hay calidad de servicio excelente que sea sostenible si no se basa en una eficiencia excelente y para conseguir este objetivo de eficiencia contamos con una palanca que es muy importante la palanca de las posibilidades que nos abre la tecnología. Para nosotros la tecnología es un reto pero no es una amenaza la tecnología para nosotros es una fuente de oportunidades para servir mejor a nuestros clientes que es nuestro fin la tecnología es un medio nosotros no queremos ser el banco más tecnologizado del mundo para nosotros la tecnología es un medio para servir de una manera excelente a nuestros clientes y desde este punto de vista es cierto que la tecnología nos aporta muchas oportunidades nos aporta fundamentalmente dos prismas de oportunidades en primer lugar nos permite una reducción radical de nuestros procesos y si uno mira al pasado de la banca esa ha sido la principal consecuencia de la aplicación de la tecnología y en ello estamos y en ello estamos trabajando en estos momentos pero el segundo vector estratégico que nos aporta la tecnología es lo que denominamos multicanalidad en la relación con nuestros clientes la realidad que hoy tenemos en el sistema bancario español es ya una realidad de multicanalidad en los últimos años vosotros nuestros clientes habéis decidido utilizar los cajeros o internet para operaciones transaccionales de hecho es poco conocido pero sólo el 11% de nuestras operaciones transaccionales en estos momentos se producen en la oficina el 89% de las operaciones se producen o bien en cajeros o bien en internet y esta situación de multicanalidad ha trascendido de las meras operaciones transaccionales en estos momentos hoy en Bankia el 45% de nuestro crédito al consumo se da fuera de las oficinas el 45% de nuestro consumo se da o en cajeros automáticos o en internet es más para nosotros y esto es una realidad sociológica y por lo tanto es muy parecido en todos los grandes bancos tenemos ya hoy un tercio de nuestros clientes que son clientes multicanal y la cuestión mirando al futuro que es lo que nos importa ahora es cómo evolucionará este modelo cuál es hacia dónde va a evolucionar este modelo pues bien nosotros tenemos muy claro que la dirección y el ritmo de la evolución de este modelo dependerá sólo de una variable la voluntad de nuestros clientes y para entender esa evolución de sus necesidades de las necesidades de los clientes estamos invirtiendo de forma masiva a partir de ahí a partir de entender cómo evolucionan las necesidades de nuestros clientes nuestro trabajo debe ser el de adaptarnos y adaptarnos además con la máxima rapidez con la máxima sensación de urgencia a las necesidades de nuestros clientes la clientela cuando uno mira hacia el futuro va a querer aprovecharse de las facilidades de la tecnología no me cabe ninguna duda pero va a requerir también una relación personal que tendrá su máximo valor en la asesoría y en la contratación de servicios más complejos el futuro nos va a conducir hacia un esquema más híbrido hacia un esquema más virtual sin ninguna duda pero en el cual estamos convencidos que la relación personal seguirá siendo importante es más será muy importante y si eso es así las personas seguirán jugando un papel clave en la diferenciación entre las buenas y las malas entidades aunque parezca contraintuitivo nosotros estamos absolutamente convencidos de que en un ambiente de creciente tecnologización la actitud de los equipos será absolutamente clave y diferencial entre las entidades y ahí tenemos el siguiente reto dentro de nuestra casa dentro de Bankia el reto de mantener la transformación anímica del equipo de Bankia cuando uno analiza la evolución de Bankia a lo largo de estos cuatro años detrás de esa evolución de Bankia en los cuatro años está la transformación anímica de nuestros equipos el darse cuenta que estábamos cerca del abismo y ver además que el abismo tenía un color muy negro y frente a eso tomamos todos la decisión de que teníamos que desarrollar un proyecto un proyecto que además asegurásemos que fuera sostenible en el tiempo y eso ha sido como consecuencia de eso ha sido la actividad de todo el equipo como consecuencia de eso han estado ahí los resultados y como consecuencia de eso nosotros estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y como consecuencia de eso tenemos orgullo de pertenencia y cuando hablo de orgullo de pertenencia yo estoy hablando de una cosa muy importante que no se recoge en los balances o en las cuentas de resultados pero que me parece absolutamente fundamental en una empresa y cuando hablo de orgullo de pertenencia y de orgullo de estar desarrollando un gran proyecto no estoy hablando solo de cosas etéreas estoy hablando de cosas que se concretan de forma muy clara por ejemplo un ratio que es muy sencillo pero que me gustaría compartir con vosotros nosotros medimos la productividad comercial por el número de productos que como media cada persona que trabaja en nuestra red vende al cabo de un mes pues bien esa productividad en el año 2012 eran 17 productos por persona a mes el mes pasado fueron 35 productos por persona a mes por supuesto que detrás hay mejoras tecnológicas y todo lo demás pero lo más importante es como os decía la transformación anímica del equipo de Bankia que la tenemos que mantener nosotros tenemos que mantener esa aspiración de hacer un proyecto crecientemente competitivo y crecientemente excelente y cara a esa motivación también os tengo que decir que nosotros contamos con una ventaja nosotros en Bankia tenemos un plus de motivación por supuesto Bankia desde el punto de vista profesional como seguro que todas las empresas en las que vosotros estáis involucrados es un proyecto profesional muy atractivo por supuesto que sí pero las personas que trabajamos en Bankia además de ese atractivo profesional somos conscientes de nuestro impacto social nosotros sabemos que si cumplimos los objetivos que nos estamos poniendo en Bankia como lo estamos haciendo hasta ahora estamos haciendo teniendo un gran impacto social en primer lugar estamos correspondiendo a la extraordinaria confianza que nuestros clientes depositaron en nosotros en los duros años de la segunda parte del año 2012 en segundo lugar cumpliendo los objetivos estamos asegurando unos puestos de trabajo superiores a 13.000 personas y desde la humildad por supuesto que sí desde la humildad pero cumpliendo nuestros objetivos vamos a devolver las ayudas a los contribuyentes y cumpliendo nuestros objetivos estamos contribuyendo a la mejora de la imagen del sistema bancario español y en definitiva a la mejora de la imagen de España os puedo asegurar que esa es nuestra referencia y os puedo asegurar que por falta de ganas de ilusión y de ambición esto no va a quedar muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias por compartir con nosotros la estrategia de Bankia que yo creo que podríamos aplicar al 100% nuestras empresas os hablo de valores rentabilidad clientes tecnología yo creo que es que hoy quien no está atento a esos parámetros pues realmente lo tiene mal en el mercado bueno a continuación viene la mesa redonda que va a moderar Luis Alcalde que es sociedad fundadora de la revista Castilla y la Unión Económica nos lo saltamos buenas tardes para mí es un verdadero placer tener hoy la oportunidad de moderar esta mesa redonda porque la verdad es que no podemos tener mejor plantel de empresarios y directivos de reconocido prestigio nacional e internacional y ahora cuando os presente a cada uno de ellos pues seguramente me vais a dar la razón voy a empezar por Alberto Zoilo que le tengo a mi derecha al extremo pero no es una persona de extremos aunque es muy visceral vais a tener la oportunidad de conocerle Alberto Zoilo Álvarez es presidente del grupo Antonio Álvarez es un entramado empresarial abulense constituido en 1885 y dedicado a la prestación de servicios funerarios con una plantilla de más de 250 profesionales el holding integra compañías como interfunerarias que cuenta con delegaciones e instalaciones en distintas comunidades autónomas como Castilla y León Cataluña Cantabria Castilla-La Mancha Extremadura Andalucía y Madrid además ha diversificado su actividad hacia otras áreas tales como la elaboración de productos en piedra desde encimeras para cocinas a fachadas y escaleras y otras centradas en el comercio de flores frescas y la floristería en general en los últimos años ha apostado también por la creación o adquisición de empresas que operan en diversos sectores entre los que destaca el inmobiliario la hostelería la ganadería y la prestación de servicios a mi derecha aquí a mi lado tengo a Pablo Álvarez Pablo Álvarez es consejero delegado de Vega Sicilia una empresa que como todos vosotros sabéis posee varias bodegas como la mítica Vega Sicilia y a León en Rivera de Duero Valladolid Pintia en Toro Zamora Benjamín de Rochil cuya marca es Macam para que os situéis si no os suena el otro nombre en Rioja en la Rioja Alavesa y Tocay Oremos en Tocay Hungría la facturación conjunta de todas las bodegas en 2015 fue de 40 millones de euros y su producción pues de alrededor de un millón de botellas la cifra de inversión en el pasado año 15 se elevó a 16 millones perdón a 15 millones de euros y en el año 16 a 22 millones de euros a mi izquierda tengo aquí a mi lado al leonés David Carreño que es perdón Daniel Carreño disculpame Daniel es presidente de General Electric para España y Portugal una compañía que dispone de más de 2.200 empleados en sus divisiones industriales tecnológicas y financieras repartidos en 25 centros de trabajo ubicados en la península ibérica sus ventas en nuestro país ascendieron a más de 1.200 millones de euros en España General Electric tiene como prioridades y principales actividades el sector energético ya que el 25% de la electricidad generada en nuestro país se produce con equipos de General Electric en gestión de agua donde la multinacional participa con tecnología de última generación en más de 80 plantas de tratamiento en la península abérica en tecnología sanitaria donde sus equipos están instalados en los servicios de sanidad pública de todas nuestras comunidades autónomas y en aeronáutica cuya tecnología se ha instalado en más de 1.200 motores de aviones militares y civiles y finalmente pero no por ello menos importante está Rafael Miranda que es burgalés y ejerce como tal tiene una dilatada trayectoria como ejecutivo en algunas de las principales empresas de nuestro país como Tudor Campofrío o Endesa en la que fue su consejero delegado durante más de 12 años y en la actualidad es presidente de las compañías Hispania Activos Inmobiliarios y Acerinox que es una multinacional española del sector de acero inoxidable con fábricas en España Estados Unidos Sudáfrica y Malasia y presencia física en centros de servicio y almacenes en 36 países además también es presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección APD y es miembro del Consejo de Administración de varias compañías y de diversos consejos asesores de empresas nacionales e internacionales Bien pues una vez presentados a mí me gustaría empezar por preguntaros porque se trata de eso de que nos deis pistas y de que nos facilitáis bueno hay aquí empresarios que tienen pensado invertir en Castilla y León y empresarios de Castilla y León que también tienen pensado o ya lo están haciendo invertir en Madrid y a mí me gustaría que me dierais un poco vuestra opinión que me contarais vuestra experiencia a la hora de desañorear vuestra empresa o en caso de que no haya sido así de haber atacado el mercado de Madrid o de Castilla y León me gustaría empezar por ti Alberto Bueno pues en primer lugar buenas tardes y quería dar las gracias a la revista Castilla y León por invitarme y a los patrocinadores que al final colaboran con que este evento sea posible que también es importante al presidente Mori Golzarri que es una persona a la que personalmente admiro por lo que está haciendo con la entidad y el compromiso que tiene en concreto con mi tierra que es Ávila que Banquias Caja de Ávila también es muy importante para nosotros y entonces quería empezar hablando de esto Nuestra historia es una historia de una pequeña empresa abulense fundada en el 1885 que encontró como destino de su desarrollo empresarial la capital de Madrid y en el año 90-91 empezamos a venir por Madrid ¿Cuál fue nuestra experiencia? Buena Madrid yo creo que es un territorio muy cercano para la gente de Castilla y León en concreto para Ávila muy parecido yo creo que lo han dicho antes coincidimos en que no tenemos ningún tipo de identidad no reclamamos ningún tipo de identidad propia al final somos muy parecidos yo creo que lo del término este de encuentro lo podríamos hasta que se quitar porque yo me considero que me encuentro todos los días con todo el mundo y al final lo del Foro Guadarrama yo es que creo que las dos Castillas y Madrid podían estar juntas perfectamente y no pasaba nada entonces desde ese punto de vista nosotros vinimos a Madrid y la verdad que encontramos que esto era era un sitio muy bueno donde te acogen yo creo que Madrid es una ciudad que acoge muchísimo nuestra apariencia fue buena ¿no? Características de la instalación en Madrid evidentemente todo lo que tiene que ver con una administración regulada siempre es duro y tedioso y al final te tienes los empresarios nos tenemos muchas veces que pelear con la administración ¿no? que muchas veces te ralentiza te ralentiza todo pero no especialmente más en Madrid que en otro sitio pero vamos en resumen un abulense que vino a Madrid y que lo encontró bastante fácil y un sitio que te acoge y que tú te sientes madrileño del día uno Bueno en tu caso quizás a lo mejor lo que es constituir la empresa ¿no? pero atacar el mercado ¿has visto alguna diferencia en lo que es el mercado de Castilla y León y el mercado madrileño? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno el mercado evidentemente Madrid es el principal mercado que tenemos en España aunque antiguamente cuando hace 30 años el primer mercado era Valladolid hoy día se ha ido situando y probablemente Madrid supone el nuestro principal cliente ¿no? y Madrid es importante pero bueno yo ni soy castellano ni soy de Madrid soy de Bilbao que es la capital del mundo como todo el mundo sabe y vinimos a Castilla y León que es complicada que nuestro padre era de León pero bueno Castilla es difícil ¿no? Madrid es la capital de España y hombre es la ciudad más grande donde el mercado el mercado más grande del vino que hoy que hoy existe por lo tanto es importante Gracias Vuestra experiencia como ejecutivo se ya os han dado sus consejos como empresarios Vuestra experiencia como ejecutivo Daniel por favor Pues Luis en primer lugar muchas gracias por la invitación y por llevar adelante esta iniciativa que yo creo que es absolutamente necesaria en la situación actual aunque parezca contradictorio dado el título del foro y como creo que debemos centrarnos en lo que son las prioridades tanto para Castilla y León como para Madrid y para el conjunto de España la primera prioridad sin lugar a dudas es la creación de empleo y de un empleo de calidad sostenible que debe ser fundamentalmente industrial yo el planteamiento que me haría es de utilizando esos criterios teniendo en cuenta cómo podría crear más empleo industrial la primera consecuencia o la primera conclusión a la que llegaría es que la situación geográfica afortunadamente deja de ser relevante es decir nuestra aproximación es global y creo que un foro como este nos debería llevar a hacer pensar cómo podemos fortalecer este territorio para ser competitivo globalmente y en ese sentido creo que el primer consejo la primera recomendación la punta que me gustaría hacer es debemos ver el mundo con gafas nuevas no con las con las gafas tradicionales es decir las variables que han sido determinantes hasta ahora para esa toma de decisiones ya no son válidas nunca más el futuro no es digital el presente ya es digital y esa digitalidad hace irrelevante la ubicación la ubicación geográfica entonces debemos tener en cuenta ese factor y a partir de ahí ver dónde estamos cuáles son nuestras fortalezas que seguro que tenemos después la oportunidad de comentarlas efectivamente Rafael tu experiencia por favor bueno yo primero también muchas gracias por haberme invitado yo tengo una experiencia dilatada de trabajo porque ya tengo mucha experiencia acumulada por no decir ya muchos años eso es lo que te acostumbran a decir los señores no digas que eres muy viejo sino que tienes mucha experiencia acumulada y son ya más de 43 años trabajando y me ha tocado trabajar en ambas en ambas por decirlo regiones pero yo creo que realmente discutíamos en la reunión que tuvimos previa a esta en la comida que afortunadamente nadie con este foro pretende separar Madrid de Castilla y León porque la realidad es que son una misma realidad yo creo que somos sociedades muy iguales sociedades muy abiertas sociedades muy cosmopolitas afortunadamente en este momento la visión y la filosofía de trabajo en las mismas pues está digamos con los mismos criterios y en lo que se refiere a los negocios pues yo creo que hay una orientación de impulsar de ayudar y de desarrollar negocios es evidente que tanto Madrid como Castilla y León pues son sociedades que tienen una base educacional muy potente también son sociedades bastante industrializadas es decir y por mucho que llame la atención pues pensar que Castilla y León es una sociedad industrializada pues lo es es decir mi tierra Burgos yo soy presidente del consejo social todavía de la universidad de Burgos lo tengo que dejar porque ya se me ha pasado el periodo pero no hay manera de que nombren a otro espero que lo hagan próximamente y una de las sorpresas que uno se lleva es y si preguntar aquí a las personas que están aquí reunidas con nosotros pues que ahora cuando la Unión Europea está impulsando eso de que quiere que el peso de la industria sobre el producto interior bruto sea el 20% pues resulta que si midiéramos en determinadas provincias de Castilla y León y seguramente en Madrid nos llevaríamos la sorpresa de que están muy por encima del 20% en peso industrial sobre su producto interior bruto lo cual quiere decir que somos sociedades industrializadas donde se ha sustentado una filosofía industrial y lo que es mucho más importante una filosofía empresarial y yo partiría diciendo que somos dos conceptos de una misma realidad y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es sumar todos los aspectos positivos que ambas áreas regionales y que ambas filosofías pues tienen en pro de lo que importa en este momento que es evidentemente como muy bien habéis dicho los que me habéis precedido en la palabra pues tener una sociedad y sobre todo una economía estable una economía que crezca porque tenemos que resolver los dos problemas todavía más graves que tiene nuestra economía que es el nivel de paro que afortunadamente se está resolviendo yo hoy me parece o ayer escuchaba las cifras que se esperan para Madrid pero es que si uno mira las cifras de Castilla y León y de alguna de sus provincias pues se llevaría la sorpresa también de que estamos muy por debajo de la media nacional eso quiere decir que las cosas están haciendo bien y segundo pues no nos olvidemos de la deuda pública del país que todavía es un tema importante y que pudiera serlo mucho más importante y ojalá que Dios no lo quiera si el tema del Brexit nos pone en la coyuntura de situarnos en dificultades en Europa Me gustaría también que comentáramos recuerdo que en esa reunión del primer consejo asesor hablábamos de las ventajas competitivas de Madrid y de Castilla y León lo ha apuntado también lo ha recordado Alberto en su presentación había algunas ventajas que eran muy claras por ejemplo de Castilla y León un solo industrial más barato y se hacía también una referencia al talento bien formado y recuerdo que tú Alberto hablabas precisamente de eso de personas ¿qué ventajas ¿qué ventajas competitivas podrías destacar de Castilla y León y también de Madrid? Bueno pues me apetece bastante hablar de esto en concreto voy a hablar de Ávila que es un poco de donde yo soy y tal yo creo que la ventaja competitiva por ejemplo que puede tener una ciudad como Ávila aparte de la cercanía que tiene con Madrid es evidentemente el tipo de personas con las que contamos son personas que tienen unos valores que creo que tienen que ver mucho con la cultura de Castilla y León y que están muy directamente relacionados pues por ejemplo con la honestidad con la confianza con la constancia y entonces al final todo ese tipo de cosas lo que hacen es una oferta de por ejemplo para la posibilidad de implantarse empresas en territorios puedo hablar de Ávila puedo hablar de otros de Castilla y León de todos ellos donde al final hay unas fuerzas laborales que son gente que son gente de confianza para las empresas y que son una buena mano de obra desde el punto de vista de Madrid yo sí que creo que Madrid tiene la ventaja competitiva de la gran capital la ventaja competitiva de la ciudad que va rápido donde ocurre todo donde es el centro de decisión financiera de grandes compañías donde hay un dinamismo impresionante Madrid es un gran hub a nivel nacional donde está la innovación las nuevas tecnologías yo creo que Madrid genera un dinamismo que se extiende a nivel nacional y que a nivel de Castilla y León es una grandísima oportunidad por la cercanía que tenemos no solamente geográfica sino también la cercanía que podemos tener a nivel personal no hay que olvidar que Madrid está lleno de gente de Castilla y León es que Madrid está lleno de gente de Ávila que yo voy por ahí y son todos de Ávila es que vas a un bar y son todos de Ávila los taxistas son todos de Ávila te sientes como en casa es que es una realidad entonces es que en Madrid se habla de Madrid pero es que Madrid somos nosotros también es que poblamos Madrid entonces eso es una grandísima oportunidad tanto para Castilla y León cuidado para Madrid que será muy grande pero tiene muchas cosas de aprender de Castilla y León de la gente de Castilla y León de los valores de la gente en Castilla y León que son buena gente y honesta y a mí me parece que es una cosa muy importante es un valor a tener en cuenta me gustaría saber tu opinión ¿qué ventajas crees que pueden aportar ambas regiones? bueno ya me muevo en un mundo donde lo queramos o no estamos atados al sitio donde estamos el vino es está unido el vino no se puede mover en una bodega de un sitio a otro como queramos sino que estamos es el fruto de un clima de una tierra y de una variedad Castilla y León indudablemente y si no hay ningún bodeguero de Madrid diré que hace unos vinos fantásticos y creo que bastante mejor que los de Madrid si se me permite el comentario pero y creo que Castilla y León en ese sentido supera bastante a Madrid quizás lo único pero indudablemente los vinos son fantásticos son reconocidos en todo el mundo y eso es una gran ventaja y cosa que no se puede traer aquí y por otra parte bueno pues Madrid aporta el mercado el turismo la gente que evidentemente Castilla y León por lo tanto los consumidores que evidentemente Castilla y León no tienen efectivamente yo creo que la despoblación que está sufriendo Castilla y León es un perjuicio en este caso para implantarse una empresa y para conseguir ese mercado más atractivo Daniel me gustaría que señalaras tú a lo mejor algún inconveniente si es que lo hay bueno me gustaría destacar reforzar algunos de los comentarios que se han hecho y con una experiencia directa evidentemente Madrid el efecto se del que sea la cabecera de muchas compañías españolas que hoy son multinacionales es una de las consecuencias más positivas de la crisis que hemos vivido la posibilidad de contar con talento tenemos tres de las mejores escuelas de negocio del mundo comentaba antes Alberto nueve universidades públicas y privadas en Castilla y León la City española sin lugar a dudas desde el punto de vista financiero es Madrid ese carácter de ciudad abierta pues en nuestro caso por ejemplo nos ha permitido crear aquí en 2012 en plena crisis y el momento más difícil para el país un centro de excelencia mundial solo tenemos otros dos uno en Seúl y otro en Shanghái de apoyo a las ingenierías españolas que hoy copan las shortlist de cualquier licitación internacional especialmente en algunos continentes eso es posible por las características que decía previamente que pediría siempre aspiramos a más y en ese sentido yo creo que Madrid si la comparamos con algunas capitales de alcance mundial todavía está un poquito por debajo en cuanto a la transformación digital ahí tenemos que seguir avanzando y basta con tomar como referencia algunas de las capitales que están un poco por delante de nosotros y el peso industrial creo que todavía no es suficiente en ese sentido pues probablemente el porcentaje no está en torno al 20% está un poco por debajo y en sectores que tengan un mayor recorrido de cara de cara al futuro Rafael tu experiencia yo coincido con lo que se decía creo que hay una grandísima cualidad que es la calidad humana de las personas que se identifican con Castilla con Castilla y León porque los castellanos siempre se ha dicho que éramos gente seria pero es que yo creo que es exactamente igual que los madrileños porque si tú dices que Madrid está lleno de gente de Ávila no sabes la de gente de Burgos que hay aquí cada vez que me muevo es que es que claro claro pero la ventaja que tenemos los de Ávila los de Burgos y los de Valladolid es que en Madrid todos somos madrileños y esa es la gran ventaja que tiene Madrid Madrid te acoge y en Madrid tú no te sientes extraño porque si preguntáramos por lo menos en la gente de mi generación muy poca gente es de Madrid y sin embargo llevamos muchísimos años y eso de que uno no es donde nace sino donde pase pues al final termina siendo verdad luego hombre es evidente que Madrid hoy es el centro neurálgico económico de España y hay que decir que no lo fue siempre y eso es muy importante y que se debe pues a que se han hecho cosas y a las formas en que se han manejado las cosas en Madrid y yo pongo un ejemplo cuando los bancos de negocios venían a este país y me refiero a los bancos de negocios extranjeros hace 20 años no pensaban en Madrid como sede para sus centros pensaban seguramente en otra ciudad que está más hacia Italia y bueno y hoy es que ni se les ocurre lo cual quiere decir que es verdad que Madrid tiene muchas ventajas pero yo creo que en determinados sectores esas ventajas tampoco son muy diferentes porque este uno asentado en Castilla y León bien sea en una provincia de León en un pueblecito de León en un pueblo de León o bien sea en Burgos o bien sea en Valladolid o en Zamora yo creo que cada industria es un sector en fin no me atrevo a hablar por Europac que está aquí su presidente pero estoy seguro que Europac tiene muchísimas clientes extranjeros a los que manda su producto desde Castilla y León que tiene una investigación y desarrollo que hace propia en sus propios centros que tiene allí hablo por lo que yo conozco en el caso de Acerinós en este momento nosotros tenemos en Ponferrada en León una fábrica que es Roldán Sociedad Anónima que es una fábrica de producto largo de acero inoxidable que el 90% de su producción la vende fuera de España y lo hace desde allí desde ni más ni menos que Ponferrada y luego pues hombre que ventajas tiene uno sobre otro pues yo creo que hoy decía Daniel muy bien la distancia no es un problema cada vez más estamos viendo pues que hay personas que incluso las empresas les permiten trabajar en sus casas y a lo mejor estar en sus centros de trabajo pues no toda la semana sino parte de la semana y podría dar ejemplos muy vivos por lo tanto segunda cosa es que afortunadamente entre Castilla y León y Madrid no hay ninguna distancia porque se puede estar en Valladolid en menor de una hora se puede estar en Ávila no sé en cuanto pero muy poco tiempo y luego no os olvidéis de una cosa que tenemos un entramado educativo potentísimo es decir Madrid tiene todas sus universidades que todos nos conocemos tú te referías a las escuelas de negocio que evidentemente es ciertamente las escuelas de negocio españolas tienen un prestigio internacional yo soy presidente del consejo español del ISEA de Fonteneblo pero tengo que reconocer que el ISE o que cualquier otra de las escuelas el Instituto Empresa o cualquier otra ESADE pues son del primer nivel de cualquiera otra pero es que nuestras universidades de Castilla y León también son muy potentes es decir pensar en una universidad como la Universidad de Salamanca la Universidad de Valladolid con la solera que tiene incluso las universidades nuevas como la de León y la de Burgos pues que seguramente no tienen la solera pero que cuando uno hurga un poco pues se encuentra con que la relación esa que debería existir entre empresa y universidad pues se hace más fácil en esas universidades más pequeñas y ciertamente pues cuando uno mira el plantel de proyectos de colaboración entre la universidad y empresa pues hay muchas que se hacen y muy fácilmente en esos que os voy a decir de sectores como el sector alimentario por ejemplo que a pesar de yo haber estado tres años de mi vida profesional en campo frío es un gran desconocido para mí pero reconozco que Castilla y León tiene ahí un potencial potentísimo en fin vosotros que estáis en el mundo en el mundo del vino pero vuelvo a decir no hagamos barreras de lo que no hay yo creo que afortunadamente somos un hecho de una misma realidad bueno apuntando esto que decías de las barreras y que yo además siempre he oído a los empresarios quejarse de las distintas legislaciones que hay en las distintas comunidades autónomas la burocracia de las administraciones públicas en este caso hay alguna diferencia entre ambas comunidades o más o menos de similar o deberíamos aprender de otras comunidades y de otros gobiernos autónomos donde la burocracia han conseguido descenderla y facilitar la implantación de las empresas y la vida de los empresarios Sí, yo creo que vivimos en un país excesivamente regulado y con diferentes regulaciones en el ámbito autonómico regional y tal yo creo que habría que intentar de verdad hacer un esfuerzo para que esto vaya reduciendo y no vaya poniendo tantas trabas a la operativa diaria en los negocios yo no creo que Madrid o Castilla y León sea diferente con respecto a otras el problema que tiene España es que es una sola nación pero al final tiene regulaciones en cada comunidad autónoma y al final es difícil crecer porque te toca adaptarte en cada zona a las diferentes regulaciones y eso al final es un mayor coste para la empresa y también afecta a los plazos de instalación de nuevas empresas de creación de empleo y tal y no lo sé yo creo que sí que es verdad que las diferentes administraciones tienen la intención siempre de resolverlo y yo creo que lo intentan pero creo que todavía no han conseguido llegar al punto que tenían que llegar y espero que en el futuro pues lo consigan es una cosa muy relevante no podemos tener tantas regulaciones porque perdemos competitividad Tú hacías referencia a una anécdota el otro día en el Consejo Asesor sobre cuando sucede un fallecimiento en una comunidad autónoma y tienes que trasladar el cadáver a otra ¿no? Sí, es que es absurdo o sea que el problema es que hay diferentes regulaciones autonómicas entonces se producen circunstancias que son verdaderamente raras y es lo que me refiero que al final hacen falta regulaciones a nivel nacional y que sean homogéneas para todas las regiones puede ser en el sector este puede ser en cualquier otro es que al final que no tiene mucho sentido yo no sé por qué ocurre yo creo que es un poco porque tienen que al final hay parlamentos que tienen que legislar pero que legilen lo mismo pero Pablo, tú me comentabas recientemente que a lo mejor de quien sí teníamos que aprender hay otros gobiernos autonómicos que a lo mejor eran más ágiles como el del País Vasco ¿no? donde tú tienes también una empresa una bodega Sí yo no creo que que haya grandes problemas de mi opinión de burocracia yo creo que al final alguien nos tiene que controlar no sé solos no se nos puede dejar ¿no? entonces algo nos tienen que controlar no sé si hay sistemas para agilizar más toda la burocracia probablemente nos haya no lo sé ¿no? pero sí hemos por eso creo que entre Madrid y Castilla y León creo que haya grandes diferencias pero sí hemos observado puesto que tenemos una bodega en el País Vasco en la Rioja Alavesa en el País Vasco la administración funciona un poquito más ágil ¿no? esa es un poco la sensación o bastante más ágil de lo que funcionan otras comunidades autónomas no sé si tenéis algo que añadir vosotros Daniel yo sí que rompería quizás tú con una visión global ¿no? que puedes darnos incluso de otros países comentaba Alberto yo estoy absolutamente de acuerdo con él que en este entorno de globalización que dices Luisa uno de los objetivos debe ser el Consejer de Economías de Escala Volumen hoy se producen situaciones perpéticas por la falta de unidad de mercado a nivel nacional eso evidentemente tiene unos costes y son barreras para la eficiencia pero yo creo que tanto Madrid como Castilla y León destacan en ese sentido en el lado positivo y bueno pues mencionaba previamente Rafael los resultados que son irrefutables es decir los datos los puedes interpretar pero no los puedes cuestionar y creo tengo el último dato me parece de inversión a septiembre del 2015 creo que el último trimestre del año pasado el 80% de la inversión extranjera directa se había producido en Madrid eso no ocurre por casualidad yo creo que ha sido pionera por ejemplo en la libertad de horarios la calidad institucional y la estabilidad del marco regulatorio es algo que cualquier compañía con un proyecto industrial con vocación de permanencia va a demandar en el sentido yo creo que tanto Madrid como Castilla y León han mostrado esa estabilidad oportunidades de mejora sin lugar a dudas mencionaba previamente José Ignacio los porcentajes de multicanalidad que tienen ahora en el banco si eso lo trasladamos a la administración pública las diferencias son extraordinariamente notables y las tecnologías son las mismas porque tenemos que seguir perdiendo tanto tiempo etcétera en realizar algunos de estos trámites y yo creo que en ese que en ese sentido siempre tenemos una buena referencia que son los índices mundiales de competitividad del foro internacional pues en esos ámbitos estamos siempre muy lejos en la operativa administrativa de la decimoquinta decimocuarta economía mundial que somos deberíamos estar en esas 15 primeras posiciones y en muchas de ellas vamos por encima del 100 es ahí donde me centraría si en ese ámbito de mejora y en otros donde podemos destacar Rafael tu opinión al respecto que tienes experiencia esa experiencia acumulada es muy difícil discrepar de lo que se ha dicho yo creo que para los empresarios pues las regulaciones siempre son una camisa de fuerza y por lo tanto no nos gustan pero hay que reconocer como tú muy bien decías pues que hay regulaciones que son sensatas que son positivas y hay regulaciones que son negativas es decir a veces yo estaba en el sector energético como has dicho y las regulaciones medioambientales pues a veces a uno le sorprenden determinados planteamientos que se hacen pero por otro lado luego sin embargo pues uno se encuentra muy satisfecho de la calidad pues medioambiental que tienen pues determinadas reservas que uno puede ver en Castilla y León o que puede ver en el propio Madrid por lo tanto todo es un equilibrio no obstante coincido con Daniel lo importante para mí es la actitud que tengan las administraciones y me parece que dentro del panorama nacional a pesar de que por ejemplo cuando uno mide cuánto y cuánto y difícil es crear un negocio nuevo en España y estamos en los rankings pues estamos bastante abajo en comparación de la posición que tenemos como economía hombre estoy seguro que si lo midiéramos a nivel español Madrid y Castilla y León no saldrían tan mal por lo tanto pues bueno vuelvo a decir yo creo que tiene que ver mucho con esa actitud que por lo menos yo interpreto que en las administraciones actuales de ambas regiones pues y que son muy parecidas pues son digamos con una filosofía pro empresa pro negocio y pro generación de riqueza que al final no lo hace más que la empresa me voy a saltar aquí unas cuantas preguntas que tenía porque vamos muy mal de tiempo y bueno voy a aprovechar que el pisuerga pasa por Valladolid para formularles esta última y me gustaría además dar paso un poco a nuestros invitados en el auditorio y que pudieran preguntaros directamente habéis hablado de esa estabilidad y de que el marco regulatorio en ambas comunidades autónomas bueno no difiere mucho y yo quería destacar aquí que además son dos comunidades autónomas que tienen estabilidad política y un partido o sea un gobierno del mismo signo político me gustaría ahora que me fuerais sinceros conmigo y me contestarais si os preocupa el nuevo escenario político y si creéis que hay riesgo de inestabilidad ante las nuevas elecciones del 26 de junio Alberto bueno yo creo que yo personalmente voy a hablar personalmente pero creo que puedo representar la opinión de mucha gente el empresario lo que quiere o lo que le preocupa es la incertidumbre fundamentalmente el no saber el no tener la garantía de cuando va a haber un gobierno o la estabilidad de ese gobierno o saber en un momento determinado qué tipo de política económica o social va a llevar la manera en la que te pueda afectar al final cualquier negocio cualquier empresa a la hora de establecer sus planes estratégicos tiene que tener en cuenta el entorno y todo esto forma parte de nuestro entorno yo creo que no es tanto lo que pueda ocurrir sino es más bien la incertidumbre y la necesidad de poder tener un gobierno estable y un gobierno en el que podamos querer y adaptarnos a lo que haya pero yo creo que al final empresarios nos adaptamos bastante pero fundamental de una vez ya tener un gobierno sobre todo estable y que va a ayudar no solamente a mí que yo puedo estar más o menos preocupado también un poco a nivel de la inversión internacional es fundamental que haya una cierta o sea que la incertidumbre desaparezca un poquito para que todo se normalice creo que hay un poco de nerviosismo y no es bueno Pablo en tu caso desde luego no habéis retraído inversiones habéis pasado de 15 millones de inversión en el año o 16 millones en el año 15 a 22 millones en el año 16 mucho miedo no tenéis bueno yo no sé exactamente lo que va a pasar probablemente lo que había antes no volverá más probablemente la política cambie los gobiernos tengan que ser de otra manera o no tengan idea pero yo creo que la crisis que ha habido estos años ha creado ha habido un cambio en el tema político y yo no creo que vuelva a lo que había antes de cualquier manera hay que seguir adelante espero que a todo el mundo le siga gustando el vino que al final es a lo que nosotros personalmente nos dedicamos y como siempre suelo decir pues nos dedicamos a dar placer a todos los consumidores así que eso sean de un signo o de otros pero que aparte de que es un mundo que indudablemente a Castilla y León le ha dado una riqueza y que le seguirá dando en el futuro cada vez mayor si yo creo que el signo político a la hora de ver vino no va a influir mucho ¿no? Bueno decíamos previamente que cualquier inversión industrial cualquier proyecto a la hora de la educación de permanencia demanda esa estabilidad del marco regulatorio yo creo que nos encontramos primero sabemos de donde venimos segundo tenemos una economía que crece a más del 3% ha creado 600.000 empleos en los últimos 13 meses que hemos convertido una economía que era fundamentalmente doméstica en una economía exportadora después de Alemania en los últimos cuatro años España es la que ha tenido un mayor crecimiento en las exportaciones el porcentaje que representa sobre el producto interior bruto eso es significativo lo que nos permite ser en gran medida cíclicos no ser tan dependientes de los ciclos domésticos y eso creo que es fruto de una serie de reformas emprendidas que es necesario consolidar que es necesario continuar y de nuevo a lo mejor peco del poco ambicioso pero creo que siempre es importante tomar como referencia que están haciendo los mejores y tratar de aplicarlo localmente a pesar de todo lo que he dicho tenemos todavía retos importantes de consolidación fiscal de alguna manera hacer sostenible este crecimiento y creo que eso está mucho más ligado a un gobierno estable un gobierno fuerte que probablemente a unos cambios extraordinariamente creo penalizadores de esa consolidación y esa continuidad Rafael tu experiencia me interesa mucho bueno yo decíais antes que el empresario ha estado acostumbrado a gestionar los riesgos era su elemento fundamental y digamos en el clima en el que se manejaba bien la verdad es que en estos momentos los cambios nos llevan a que además de saber gestionar los riesgos vamos a tener que saber gestionar la volatilidad la incertidumbre y los cambios que se producen a velocidad cósmica como veis porque es que aquí no hay nada estable es decir un día la bolsa te sube por no sé qué y al día siguiente te cae exactamente lo mismo es decir hay unos cambios brutales ahora habiendo dicho eso seguramente los empresarios nos tendremos que acostumbrar a esa incertidumbre y a saberla gestionar pero hombre desde una perspectiva y yo hablo ahora como una empresa fijaros que en el caso de Acerinos solo factura en España al 10% es decir el 90% está fuera de España por lo tanto tendría que decir hombre pues lo que pase en España pues sí me preocupa me preocupa porque a pesar de que una empresa que está en bolsa sabéis que el accionariado está muy diversificado pero nosotros somos una empresa española por nuestros orígenes porque tenemos una base accionarial muy importante porque además pues tenemos nuestros centros de decisión aquí en España que es un tema importantísimo y dicho eso pues hombre uno ve que desde el inicio de la democracia en este país pues hemos tenido seguramente los años de mayor bienestar que se han tenido en la historia de España y por lo tanto cualquier política que se dé de futuro tiene que tomar en consideración esa realidad y seguramente ese entramado institucional que seguramente se podrá mejorar como no todo se puede mejorar en la vida y en segundo lugar pues no nos olvidemos que hoy lo que se ha demostrado es que hay políticas que han dado resultados hoy tenemos un país que el año 2015 ha crecido un 3,2% cuando el año 2014 creció un 1,4% y que las expectativas que hay de crecimiento para el año 2016 pues son muy importantes también y no es que lo digamos nosotros lo dicen las instituciones financieras internacionales el Fondo Monetario Internacional etcétera etcétera por lo tanto cualquier política que pueda truncar ese ritmo de crecimiento que es el que necesita el país pues es una política equivocada y nosotros creo que como ciudadanos pues tenemos que decir que todas las opciones políticas son válidas pero que lo que nos gusta son evidentemente opciones políticas que dan estabilidad política y estabilidad económica al país y en ese sentido hombre es preocupante no me digáis que no que no es preocupante pues la encuesta de lo que ha salido del CIS porque claro tener un país ingobernable sinceramente no es no es bueno para el país porque no es bueno para su economía y yo en ese sentido lo que pedimos desde nosotros Daniel y todos nosotros que estamos en muy diferentes foros empresariales puramente desde una perspectiva empresarial lo que pedimos es a los políticos oiga señores no no se olviden ustedes de cuál es el objetivo fundamental tengan en cuenta que estamos en un entorno real y que España tiene una realidad y que ha alcanzado un bienestar extraordinario y un liderazgo que no puede perder y que sin duda todos deseamos una sociedad más justa y equilibrada y todos estamos dispuestos a que se desarrolle pero señores políticos sean ustedes suficientemente generosos para que cuando se dan esas circunstancias terminen de entenderse pero terminen de entenderse con un horizonte de por donde tiene que ir el país y no por donde no debe ir porque hay políticas que son acertadas y otras políticas que pueden ser equivocadas muchas gracias bueno no sé si queréis hacer alguna pregunta aprovechando que tenemos aquí a cuatro prestigiosos empresarios directivos bueno como veo que no hay interés vamos a seguir con el acto me gustaría que dierais un aplauso a nuestros acompañantes muchas gracias bien pasamos a hacer entrega de los segundos premios internacionales Castilla y Económica que es en reconocimiento a las relaciones comerciales que tenemos con con otros países premio internacional a Italia los flujos comerciales entre España e Italia han crecido constantemente en los tres últimos años así las exportaciones españolas superan los 18.000 millones de euros mientras que les compramos productos por casi 20.000 millones además las inversiones españolas en Italia superaron los 1.000 millones en 2015 también hay que destacar la fuerte implantación de las compañías italianas en España como es el caso de Iveco con fábricas tanto en Madrid como en Valladolid que están aplicando un ambicioso plan industrial hoy entrega el premio Jaime Revilla presidente consejero delegado Iveco España y Portugal y lo recoge Stefano Sanino embajador de Italia aplausos 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 premio internacional Argentina España es el principal destino de las exportaciones argentinas a la Unión Europea y a la vez Argentina es el tercer mercado de España en Sudamérica además en Argentina están ubicadas más de 300 empresas españolas en la actualidad el comercio bilateral entre ambos países alcanza unos 2.500 millones de euros que es justo la mitad que hace ocho años precisamente uno de los objetivos de Federico Ramón Puerta como nuevo embajador de Argentina en España es impulsar las relaciones comerciales entre ambas naciones entrega el premio Álvaro Escudero Dancausa director general de Sperguam y lo recoge Federico Ramón Puerta embajador de Argentina premio internacional a Israel el comercio bilateral entre España e Israel supera los 1.800 millones de euros siendo una cifra que se ha mantenido estable durante los últimos años actualmente Israel que es uno de los países más innovadores del mundo al dedicar el 4,7% del PIB a innovación y contar con más de 300 centros de investigación de compañías internacionales es el primer socio de España en Oriente Medio con muchas sinergias entre ambos países dentro de los ámbitos comercial tecnológico económico científico industrial y turístico entrega el premio José Miguel Isidro Rincón presidente del grupo Europac y lo recoge Aldo Ami Levin ministro consejero de economía e innovación de la embajada de Israel en España en España premio internacional a Japón España mantiene unos fuertes vínculos con Japón al exportar productos y bienes por valor de 2.470 millones de euros a la vez que importamos por un volumen de 3.218 millones además la inversión japonesa en España es muy elevada pues supera los 2.000 millones anuales también hay que destacar la fuerte implantación de empresas japonesas en nuestro país entrega el premio José Orlando Álvarez presidente del grupo Norte y de la sociedad de garantía recíproca Ibera Val y lo recoge Kentaro Narus director general de Yetro Madrid organismo adscrito al ministerio de economía comercio e industria del gobierno de Japón y bien y ya para clausurar el acto hoy es un honor para nosotros contar con las con las dos consejeras de economía de ambos gobiernos que además son las dos son mujeres con Pilar del Olmo y con Engracia Hidalgo damos paso en primer lugar a Pilar Pilar cuando quieras Muy buenas tardes a todos consejera de aquí de economía y hacienda de Madrid en Gracia secretario de estado de seguridad social presidente de banquia autoridades empresarios directivos amigos y amigas para mí es hoy un placer estar aquí en Madrid compartiendo este rato con todos ustedes y le doy las gracias a Alberto Cajigas por haberme invitado a participar en este evento que es una nueva edición del Foro Guadarrama que está dirigido a fortalecer la colaboración y cooperación entre las dos comunidades autónomas vecinas Castilla y León y Madrid y en particular entre sus empresas un foro además que se ha fortalecido al constituirse su consejo asesor enhorabuena pues a Castilla Económica por la celebración de este foro por haber organizado este acto y por dar ese renovado impulso al Foro Guadarrama ahora mismo acabamos de asistir a la entrega de los premios internacionales que en esta ocasión han recaído en cuatro países como son Argentina Israel Italia y Japón estoy convencida de que muchos de los empresarios que están hoy aquí mantienen relaciones seguramente comerciales con estos países nosotros desde la Junta de Castilla y León consideramos que se encuentran dentro del grupo de países que para nuestra comunidad autónoma tienen una gran importancia en los primeros casos Argentina nuestro interés se justifica por los lazos históricos que nos unen así como por las relaciones comerciales que existen con dicho país y que con el embajador estamos totalmente de acuerdo que tenemos que aumentar esas relaciones además tenemos lazos sentimentales con Argentina pues muchos de nuestros paisanos castellanos y leoneses están allí viviendo en Argentina desde hace ya muchos años hay una importante colonia de castellanos y leoneses viviendo en Argentina aparte de esto es un gran mercado con muchos consumidores potenciales y con buenas perspectivas de crecimiento y de desarrollo económico en cuanto a Israel entendemos que es muy importante como origen de la inversión extranjera y por tanto nos gustaría mostrarles nuestro atractivo y las ventajas y posibilidades que tiene Castilla y León para iniciar allí proyectos empresariales de hecho en el plan de acciones para 2016 en materia de internacionalización está previsto realizar una misión comercial y de captación de inversiones este mismo mes entre los días 19 y 21 e Italia que vamos a decir es uno de nuestros principales socios comerciales podemos considerarlo además como un mercado maduro para Castilla y León pues tradicionalmente ocupa de las primeras posiciones en cuanto a las exportaciones de nuestra comunidad a distintos países pero lo consideramos un mercado objetivo porque queremos intensificar nuestras relaciones comerciales con Italia y en cuanto a Japón estimamos que cuenta con un elevado potencial de consumo a ser uno de los países que tiene un mayor PIB per cápita del mundo y estamos observando que a pesar de su lejanía geográfica cada vez hay más empresas que se atreven a establecerse y adentrarse en el mercado japonés y a la inversa por estos motivos estas cuatro naciones son para Castilla y León objetivos estratégicos y prioritarios y como tales están recogidos en el cuarto plan de internacionalización empresarial de Castilla y León 2016-2020 que recientemente hemos presentado un plan que pretende que nuestra comunidad siga abriéndose más al exterior siga internacionalizándose en sentido amplio de manera que no solamente abarque la venta de productos a terceros países o a otros países aumentando las relaciones comerciales sino también una de las facetas del plan de internacionalización es la captación de inversiones en estos países así como la cooperación a través de varias fórmulas la cooperación empresarial e institucional para abordar proyectos conjuntos sobre todo en materia de I más D más I y no podemos obviar que en Castilla y León ha habido muchas empresas que ya están internacionalizadas que han dado ese salto y que han conseguido unos mejores resultados de aquellas otras empresas que todavía no están internacionalizadas hay mucho trabajo por hacer en este campo pero gracias a esas empresas que ya han dado el paso y que están internacionalizadas hace ya muchos años evidentemente Castilla y León estamos teniendo unas muy buenas cifras de exportaciones en el año 2013 alcanzamos un récord de exportaciones se superó en el 14 se ha vuelto a superar en el 15 y en lo que llevamos del año 2016 las exportaciones a otros países han crecido más de un 18% en lo que va de año yo creo que es que es una cifra muy elevada creo que somos la comunidad autónoma que más han crecido las exportaciones y de esta manera el sector exterior tenemos superávit en nuestra especie de balanza de pagos también se se computa en contabilidad nacional lo que se vende a otras comunidades autónomas pues estas relaciones con otras comunidades y con los terceros países hacen que nuestro sector exterior aporte de manera positiva a nuestro crecimiento regional así en el año 2015 nuestra economía cerró aproximadamente con un crecimiento en torno al 3% y en el primer trimestre del 16 hemos cerrado con un crecimiento del 3,4% con una aportación positiva de un punto del comercio exterior y esto está muy unido la internacionalización a la innovación y también al sector industrial porque en Castilla y León exportamos fundamentalmente porque el sector industrial va bien y va bien y en cualquiera de los indicadores que hemos visto este año tanto el índice de producción industrial que se ha publicado recientemente pues como en el tema de en el indicador de pedidos que auguran un futuro o como el volumen de negocios la industria en Castilla y León destaca va bien y esto tiene mucho que ver con las exportaciones además de de estos premios que se han entregado hoy no hemos estado a la tu intervención José Ignacio Gorri-Golzarri pero me han comentado que ha sido una intervención brillante como siempre y también hemos llegado a hemos asistido a la mesa redonda donde cuatro empresarios han expuesto sus experiencias exitosas en compañías de renombre me van a permitir que empiece por bodegas Vega Sicilia por lazos afectivos hasta por el mismo origen yo soy del mismo pueblo de las bodegas de Vega Sicilia lo tengo que decir aquí y la verdad es que tengo buena amistad con su consejero delegado Pablo Álvarez y evidentemente es una para nosotros es una empresa que es símbolo y seña de nuestra comunidad que ha llevado el nombre de Castilla y León por todo el mundo y evidentemente por la alta calidad de sus vinos no hace falta que lo diga él yo creo que somos muchos los que lo podemos decir y por la alta calidad también de su dirección de su gestión en definitiva una empresa con reconocimiento mundial el grupo Antonio Álvarez cuyo presidente ejemplifica el caso de una empresa que partiendo de una actividad única empieza a desarrollar otras actividades que están relacionadas con la principal y posteriormente se diversifica hacia otros sectores totalmente diferenciados Acerinós que vamos a decir presidida también por un castellano leonés Rafael Miranda si no me equivoco es una empresa que se sitúa en una situación de liderazgo en la producción a nivel mundial mediante fábricas radicadas en España en América Francia y Asia Daniel Carreño presidente y consejero delegado de General Electric España y Portugal es un supuesto de directivo que alcanza un alto nivel de responsabilidad en una de las empresas multinacionales más importantes del mundo Todos estos empresarios y directivos han alcanzado unas cotas de éxito que nos han de servir de referencia a todos los que ejercemos tareas de dirección ya que han conseguido impulsar sus empresas hacia unas posiciones privilegiadas de las que actualmente gozan en el mercado y me gustaría no lo voy a comparar con la economía de Castilla y León porque en Castilla y León hay muchas más empresas pero evidentemente me gustaría que la economía de Castilla y León tomáramos ejemplo de todos los atributos de este tipo de empresas que han sido exitosas nosotros trabajamos para seguir avanzando para conseguir tener una economía más competitiva y una economía más competitiva solo se consigue teniendo empresas más competitivas y para ello pues impulsamos la innovación que es una de las claves de la competitividad para que nuestros productos sean asociados con estándares de alta calidad seguimos potenciando la diversificación de nuestro tejido industrial y productivo en general porque junto a los sectores ya maduros que existen en nuestra comunidad como el automóvil o la industria agroalimentaria intentamos diversificarnos hacia sectores con alto valor añadido no es que estos no lo tengan que lo tienen que tengan un alto valor añadido y un alto grado de innovación me estoy refiriendo por ejemplo al sector de las TIC a otros sectores como el aeronáutico etcétera también tenemos que mantener empresas que tengan visión global visión internacional porque es fundamental porque es una manera por supuesto de aumentar las ventas si es que se es competitivo y contamos con profesionales formados y de reconocido prestigio capaces de ocupar cargos relevantes y de mayor responsabilidad en empresas locales nacionales o multinacionales en definitiva tenemos que seguir siendo capaces incidiendo en los factores que afectan a la competitividad de la economía en este sentido me van a permitir que solo hable de dos iniciativas que hemos puesto en marcha en Castilla y León por un lado hay una iniciativa que se relacionada con la financiación de los empresarios que se llama lanzadera financiera aprovecho este foro aunque muchos empresarios de Castilla y León que ya me habrán oído hablar de la misma pero aprovecho este foro porque es una idea de colaboración público-privada que está ideada para facilitar financiación empresarial a cualquier tipo de empresa ya sea nueva ya sea si es que amplía se reestructura y para tanto para inversiones como para circulante y este es un proyecto de colaboración público-privada que se ha firmado entre el gobierno regional y las 16 entidades financieras que operan en Castilla y León que esto se firmó por un convenio el día 12 de enero evidentemente en las que se encuentra Banquia pero todas las que operan en Castilla y León y está ofreciendo ya muy buenos resultados o sea llevamos prácticamente no sé si llega seis meses seis meses está cerca y hemos financiado 788 solicitudes de un total de 925 presentadas con una financiación de 117,5 millones una oferta de cerca de 45 productos financieros entre los que se encuentran los que ofrece Adesodical que hoy nos acompaña también y que es uno de los patrocinadores de este foro productos de participación a través de un instrumento de capital riesgo que va a tener cada vez un papel más importante en nuestra estrategia de crecimiento empresarial y reindustrialización de Castilla y León que para ello cuenta en estos momentos con una modesta cantidad que son 25 millones de euros pero que estamos intentando incrementarla y yo lo vamos a conseguir con un préstamo mediante la financiación del Banco Europeo de Inversiones para constituir un fondo mucho mayor y seguir creciendo yo les animo a que conozcan este instrumento que se llama lanzadera financiera que lo pueden ver más información en la página web de la Agencia de Innovación Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León que se llama ADE por si acaso en términos abreviados también les animo a que conozcan nuestras ofertas en infraestructura sobre todo en venta de suelo arrendamiento de suelo industrial porque lo que hemos hecho ha sido un paquete de medidas para abaratar precisamente el suelo industrial ¿por qué? porque está valorado a precios de antes de la crisis evidentemente no se vende el suelo ya de esa manera entonces se ha hecho una rebaja generalizada de precios de precios de tasación se establecen unos beneficios concretos por ejemplo otras bonificaciones del 50% cuando se trata de un sector estratégico se dan facilidades para aplazar el pago hasta 40 años incluso con algunos de carencia y se hacen también otras fórmulas como el canon de superficie con derecho al final a un arrendamiento en caso de que la actividad subsista tienen más información en la misma página web y les ruego que si tienen pueden dirigirse a cualquier persona de la agencia para que les explique en caso de que tengan interés termino ya insistiendo en la importancia que tiene el foro Guadarrama y lo importante que es el trabajar juntas dos comunidades autónomas Madrid y Castilla y León que yo creo que la colaboración entre ambas va a ser en beneficio mutuo de las dos nosotros somos conscientes del importante polo de actividad que supone Madrid por su dimensión en términos económicos en términos de población y porque además bueno pues alberga aquí muchas instituciones y servicios y nos gustaría que desde aquí desde Madrid se viera Castilla y León como una comunidad extensa pero con una importante dotación de infraestructura con una población con un alto grado de formación con empresas serias y competitivas que ofrecemos o que ofrece múltiples oportunidades de inversión que cuenta con una administración autonómica que pretende facilitar el trabajo a los empresarios nunca ponerles trabas porque somos plenamente conscientes que los auténticos protagonistas de la economía son los empresarios y por eso hay que mimarlos y hay que cuidarlos y en definitiva somos una comunidad amiga abierta a la colaboración y a la cooperación y nada más agradecer a Castilla y León y a los patrocinadores por este evento y yo creo que este foro tiene que seguir adelante y seguir sirviendo para que empresarios de las dos comunidades se relacionen muchas gracias por su atención muchas gracias Pilar por tus palabras además veo que has venido con actitud comercial eso está bien hay que vender a vender a Madrid ya sabes tener suelo lanzará financiera y de todo en Castilla y León bueno ya para clausurar el acto contamos con la presencia de la consejera de Economía Empleo y Hacienda en gracias por favor hola buenas tardes a todos querida Pilar consejera Tomás secretario de Estado presidente de Banquias autoridades empresarios como decía buenas tardes a todas también a don Alberto Cajiga en primer lugar quisiera sumarme a la felicitación que ha hecho Pilar a todos los premiados y también sumarme a esa puesta en valor que con los distintos países representados Italia Argentina Japón Israel las relaciones comerciales que tanto Castilla y León como Madrid bueno pues mantenemos evidentemente enhorabuena y también enhorabuena y gracias a esos empresarios que han contado las historias de éxito que siempre son un ejemplo a seguir y siempre son historias que bueno cuando uno los escucha dicen merece la pena seguir trabajando en primer lugar también quisiera felicitar a los impulsores de la iniciativa y a los organizadores de este segundo foro de Guadarrama la revista Castilla y León económica y al mismo tiempo agradecerles en nombre del gobierno de la comunidad de Madrid la celebración de este importante encuentro en Madrid quiero decirles que lo primero que pensaba es que me parece un gran acierto la denominación del nombre que se llame foro de Guadarrama porque lo de lo que la orografía antes separaba como es la sierra del Guadarrama hoy se ha convertido en un punto de unión gracias a esa evolución a ese desarrollo económico gracias a las infraestructuras existentes tanto por carretera como a través de ferrocarril de alta velocidad así como también se ha convertido en una nueva y excelente oportunidad para generar nuevas actividades económicas y con ello generar empleo la sierra también hoy es capaz de generar riqueza por sí misma debido a la gran afluencia de montañeros y turistas y además como saben es parque nacional del mismo nombre con este evento que ahora clausuramos se pretende fomentar los negocios entre las empresas de estas dos comunidades autónomas limítrofes a las que tantos lazos históricos les unen y que además se encuentran en pleno crecimiento económico mediante la identificación de numerosas y evidentes sinergias existentes entre las mismas desde esta tribuna les transmito mi deseo y mi convencimiento que es también el del gobierno de la comunidad de Madrid de que este foro de Guadarrama se consolidará en el tiempo para la consecución de tal loable objetivo el pasado 21 de abril cuando se constituyó el consejo asesor se acordó redactar una serie de recomendaciones que se pasarían a los dos gobiernos y que evidentemente iban a generar esas sinergias que en un futuro estamos convencidos que se van a producir del trabajo conjunto en dicha reunión y centrándonos en los ejemplos se puso de manifiesto que el 30% de los proyectos de inversión en Castilla y León proceden de la comunidad de Madrid a su vez han tenido aquí hoy a los representantes de importantes empresas de Castilla y León que encuentran en Madrid un importante mercado cuyos consumidores absorben buena parte de sus ventas pero es evidente que el aprovechamiento de este potencial tiene todavía mucho camino por recorrer ya que no se están aprovechando suficientemente todas las oportunidades de negocio que ofrece cada comunidad para las empresas de su comunidad limítrofe por ello dado que tenemos el marco cualquier impulso de coordinación y diálogo entre ambas administraciones autonómicas que faciliten la expansión y el aumento de las relaciones económicas y comerciales entre las empresas de ambas regiones es siempre bienvenido existen ejemplos concretos me estoy refiriendo y Pilar lo conoce bien a la bonotransporte de la comunidad de Madrid en Castilla y León que a partir del 1 de mayo de 2007 entró en vigor con las ciudades de Segovia y Ávila y también me estoy refiriendo a que han sido beneficiosos los acuerdos de colaboración entre las sociedades de garantía recíproca de ambos territorios como son Iberabal y Abal Madrid que compartiendo los riesgos han permitido dotar a las pymes con presencias en ambas comunidades del apoyo financiero necesario para que sigan teniendo un papel decisivo en la creación de riqueza de empleo tenemos que seguir trabajando y para ello contamos con elementos comunes esenciales como son la inexistencia de barreras derivadas de un idioma común o una visión coincidente plenamente coincidente porque gobierna el mismo partido sobre la economía de mercado que genera ventajas competitivas en las relaciones económicas y que deben ser aprovechadas por las empresas en ambos territorios por ello es necesario transformar las amenazas en oportunidades y que ni Madrid ni Castilla León representen una amenaza para la deslocalización de empresas entre ambas sino que la colaboración entre ambas genere oportunidades de negocios que pueden ser aprovechados por empresas en ambos territorios porque la diversificación de los mercados al disponer de un horizonte más amplio el aventurarse representa a veces la diferencia entre la supervivencia y la desaparición de empresas sobre todo las de menor tamaño igualmente la potenciación de las relaciones turísticas entre las dos regiones que poseen un patrimonio histórico artístico casi inigualable se verá favorecida en breve espacio de tiempo por la conexión de alta velocidad entre Madrid y las principales ciudades castellano-leonesas y contribuirá de forma decisiva el crecimiento de este sector en ambas comunidades camino por el que también se podría avanzar en lo que afecta al sector agroalimentario e industrial de transformación en el que Castilla-León es una región muy importante y que también en la Comunidad de Madrid estamos potenciando mediante el desarrollo de un plan de empleo verde y la promoción de productos agroalimentarios a través de la marca M Producto Certificado decirles que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre serán bienvenidos a la comunidad para emprender para realizar sus negocios y siempre encontrarán mientras estemos un Gobierno que cree firmemente en que el crecimiento económico es necesario y la generación de empleo son necesarios en un país para que se desarrolle que también son necesarios para hacer posible el mantenimiento del Estado del Bienestar y por supuesto que como decía Pilar son los empresarios los que realmente crean empleo y lo que realmente constituyen la base de ese crecimiento económico y de esa generación de empleo en la Comunidad de Madrid estoy seguro que también en Castilla y León estamos convencidos de que las administraciones públicas no solo deben eliminar barreras y obstáculos a la actividad económica sino que también deben promoverla mediante la implantación de medidas de política económica que la incentiven creemos firmemente en que en la libertad en la libertad de empresa en la libertad de horario en la libertad para entrar y en la libertad para irse en definitiva en aquello que hace que la decisión sea únicamente del empresario tendente a sus intereses y también tendente a contribuir con una sociedad donde el crecimiento económico y la generación de empleo son claves fundamentales muchísimas gracias por su aportación al mismo y bueno queda clausurado la jornada de hoy muchas gracias bien con estas palabras damos por clausurado el acto quiero daros las gracias por vuestra asistencia hoy aquí también la asistencia de las dos consejeras de las comunidades autónomas del presidente de Bankia de los presidentes de las asociaciones empresariales de la Cámara de Comercio que habéis estado hoy con nosotros de las empresas familiares también están ustedes invitados a continuación a un vino español y a las ideas se les entregará una revista un número de nuestra revista y un libro con una recopilación de mis editoriales de los últimos 10 años muchas gracias aplausos aplausos con una recopilación